reumatólogo del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Y este tema es muy importante, primero porque es la práctica clínica, lo vamos a ver frecuentemente, seguramente ustedes ya han estado viendo pacientes con esta patología. Y es importante entonces conocer la osteoporosis, cómo hacemos el diagnóstico, y bueno, el tratamiento que se tiene actualmente. Entonces vamos a pasar con el inicio de la teoría. Bien, la osteoporosis entonces es una patología, es un trastorno esquelético que tiene relación con una baja masa ósea. Esto va a conllevar a un deterioro de la microarquitectura del tejido, y que va a resultar en un aumento de la fragilidad ósea. Tenemos que tener en cuenta entonces que esta disminución o este deterioro de la microarquitectura, va a conllevar a una disminución de la fuerza ósea. La fuerza ósea se va a reflejar mediante dos características principales, la densidad ósea y la calidad ósea. La densidad ósea es la que podemos medir mediante una densitometría ósea, eso lo vamos a observar más adelante para ver cuáles son los métodos de medición. Y la calidad ósea es difícil de cuantificar, pero tiene algunas características que vamos a ver. Tienen que saber ustedes también que no existen síntomas de masa ósea baja a menos que se produzca una fractura. A veces los pacientes en la consulta acuden porque tienen dolores articulares o dolores de partes blandas, y ellos asocian esto a una probable osteoporosis. Siempre explicarle al paciente que la sintomatología de la osteoporosis no es de esa manera, no se presenta de esa manera, y solamente va a haber algún tipo de sintomatología si es que existiese alguna fractura. ¿Cuál es la prevalencia de la osteoporosis? La prevalencia se ha estado viendo que es más de 200 millones de personas en todo el mundo. Y la incidencia obviamente va a ir aumentando y se prevé que para el año 2050 van a aumentar las fracturas de cadera. 240% en mujeres y 320% en hombres. Y esto nos va a conllevar a disminución de la calidad de vida si nosotros no atendemos en la parte preventiva esta patología. Entonces, incluso si no hay un aumento en la tasa de fracturas de cadera ajustada por edad, el número de fracturas de cadera aumentará de 1.7 millones que ocurrió en 1990 a 6.3 millones para el año 2050. Bien, entonces habíamos estado conversando que la osteoporosis se va a caracterizar por una alteración de la calidad y la cantidad que nos va a conllevar a una alteración de la fortaleza ósea y esto nos va a predisponer a fracturas. Entonces tenemos la calidad ósea 30%, cantidad ósea 70%. Y esto es lo que podemos medir mediante la densitometría, ¿no? La calidad ósea tiene ciertas características como la anatomía ósea, geometría ósea, microarquitectura, pero esto específicamente no lo podemos medir. ¿Cuáles son los determinantes de la masa ósea? Bueno, nosotros después del desarrollo, ¿no? Que va desde la niñez hasta la vejez, vamos nosotros a ir adquiriendo un pico de masa ósea, ¿no? Vamos a llegar a un máximo y que posteriormente, conforme van pasando los años y vamos acercándonos a la vejez, va a ir disminuyendo. Hay factores que influyen, no todos vamos a llegar al mismo pico de masa ósea dependiendo de ciertos factores, ¿no? Como obviamente la alimentación, factores nutricionales. También hay una influencia genética, ¿no? Se va a describir con respecto a las diferencias que hay entre la raza negra y la raza blanca dependiendo cuál es la diferencia en el pico. En hombres y mujeres también hay una diferencia. Factores hormonales y factores ambientales que tienen que ver con uso de drogas o la realización de ejercicio. Entonces, es importante saber que alcanzar el pico de masa ósea, sea por sexo, nos va a conllevar a no tener un aumento de riesgo de fracturas en una tempranera. Entonces, el pico de masa ósea es importante porque nos va a conllevar a ver cómo durante la pubertad vamos a ir creciendo, ¿no? Esta masa ósea que tenemos, que vamos a ir aumentando conforme vamos aumentando en años. Y generalmente el pico de masa ósea se llega a alcanzar a los 30 años. Hay una diferencia según el tipo de hueso también, pero en promedio 30 años. En el caso de las mujeres, al entrar en la menopausia, entran a una pérdida de esta masa ósea y que puede llegar inclusive a niveles de la pubertad. Entonces, el pico de masa ósea es importante, ¿no? Entonces, es la mayor densidad o masa ósea alcanzado a lo largo de la vida. Se va a alcanzar cuando se ha logrado el crecimiento en tamaño del hueso y la acumulación mineral ósea que se establece. Como estaba comentando, los diferentes tipos de sitios esqueléticos pueden alcanzar la masa ósea en diferentes edades, ¿no? Por ejemplo, a nivel del trocánter, vamos a encontrar a mitad de la adolescencia, más o menos 14 más o menos 2 años. En el cuello femoral, en la última parte de la adolescencia, a los 18.5 más o menos 1.6 años. Y a nivel de la columna, en la primera parte de los 20, ¿no? Con 23 más o menos 1.4 años. Entonces, estamos viendo que alcanzar el pico de masa ósea es importante. Los factores que nos van a conllevar a llegar a este pico son los determinantes, ¿no? La parte genética, la parte nutricional, parte hormonal. Y también, si es que usamos algunas drogas o de repente tenemos alguna patología que podría asociar a no alcanzar este pico de masa ósea. Con respecto al tejido óseo, es importante que repasemos un poco, ¿no? Para poder comprender al momento de hacer las mediciones para ayuda a la diagnóstica con la citometría ósea. Entonces, el tejido óseo va a estar formado por dos tipos de tejido. El hueso compacto, que también es conocido como hueso cortical, ¿no? Y está en la capa exterior, es dura y es fuerte, es deiza. También tenemos el hueso esponjoso, conocido como hueso trabecular, ¿no? Son una red de trabéculas, ¿no? Que se van a encontrar en la capa interna esponjosa. Es más ligero, menos denso que el hueso corporal. Entonces, tenemos el hueso cortical, ¿no? En la región periférica. Y tenemos el hueso trabécula. Y es importante este hueso trabecular para darle resistencia al tejido óseo. Entonces, el hueso tiene un ordenamiento tal que estas trabéculas se van a conectar entre sí y están orientadas de acuerdo a ciertas líneas de tensión. Y esto le da rigidez y fortaleza ante fuerzas de compresión y torsión, ¿no? Pero esto se requiere sobre todo en vértebras y cuello femoral, que son zonas donde se va a llevar gran cantidad de tensión y por lo tanto tiene que ser, tiene que tener gran fortaleza. Entonces, vamos viendo nosotros que mientras se pierden estas trabéculas, vamos a tener un hueso frágil. Y es importante también recordar lo que es la remodelación ósea, ¿no? Sabemos que el tejido óseo es un tejido vivo que también tienen células y también tejido mineral. Dentro de las células que intervienen tenemos los osteoblastos, osteoclastos, osteocitos. Y estas acciones, estas células van a estar influenciadas tanto por interleucinas y también hormonas, como la paratormona, estrógenos, calcitonina. Y el tejido colágeno óseo, que es el tejido que se va a depositar, así como también la diroxia patina, ¿no? Entonces, el recambio óseo o remodelación ósea es importante para mantener íntegro el tejido óseo. Normalmente, la cantidad de masa ósea, lo que es la matriz mineral y células, no aumentan ni disminuyen. Y el tejido óseo está constante en formación y en resorción. Esto es lo normal. Y esta velocidad del recambio óseo va a depender en que estas, tanto la resorción como la formación ósea, se mantengan en un equilibrio adecuado. Cuando estamos, digamos, por problemas hormonales, como en el caso de la menopausia, vamos a producir mayor resorción ósea, vamos a perder esta cantidad de hueso y vamos a entrar a una disminución de la fortaleza, que podemos conllevar a fragilidad y aumento de riesgo de fracturas. Dentro de las células que habíamos mencionado que participan en lo que es la remodelación ósea, tenemos los osteoplastos, ¿no? Y es una célula multinucleada responsable de la resorción ósea. Se va adherida a la superficie ósea y va a secretar ácidos y enzimas lisos o males. Sus extensiones citoplasmáticas, al activarse, se infiltran en la superficie del hueso en resorción. Esta activación, que es el proceso por el cual va un grupo de estos osteoclastos, van a huir de la superficie ósea, va a producir el proceso de la resorción. Y esto va a ocurrir en personas sanas y ocurre una activación cada 10 segundos. La activación se va a ver favorecida por la hormona paratiroidea y por el contrario, estrógenos, calcitonina, van a inhibir la activación de los osteoplastos. ¿Cómo ocurre en la resorción ósea? Entonces, tiene que existir un grupo de osteoclastos activados, los cuales van a excavar a una profundidad de 20 micrometros por día en la superficie del hueso trabecular. Esto ocurre más o menos entre 4 a 12 días. Posteriormente, 7 a 10 días, van a depositarse capas de protoglicanos, glicoproteínas y fosfatasa ácida. Posteriormente, los osteoclastos van a disminuir esta actividad lítica y se va a entrar a la fase de reversión. Entonces, como vemos, nosotros en el gráfico vamos a tener la activación, ¿no? Mediante la acción del RAN-RAN-CLIGANDO de los osteoclastos, que es el que va a producir el proceso de resorción. Quienes inhiben también esta clave, en la acción, pueden estar ciertas hormonas, ¿no? Como el estrógeno, la calcitonina. Entonces, vemos en manera gráfica el proceso de resorción ósea, ¿no? En donde podemos encontrar la fase de activación de los osteoclastos. Posteriormente, activado el osteoclasto, se produce la resorción. Se detiene el proceso de resorción mediante la reversión y se produce posteriormente la mineralización del TAR. Y, bueno, en la parte patológica, cuando tenemos de repente, o mejor dicho, ya no hay un equilibrio entre la parte de resorción y formación ósea, vamos a encontrar zonas en el cual se produce mayor cantidad de hueso y con una mala calidad de las trabéculas, ¿no? produciendo fragilidad ósea. Entonces, ¿qué ocurre en la osteoporosis? Aumenta el número de osteoclastos y osteoclastos activados tres veces en promedio, ¿no? Y esto va a originar una mayor profundidad y diámetro de la cavidad de resorción. Seguidamente, el número de osteoblastos va a aumentar para compensar la acción de los osteoclastos, pero esta activación no va a ser del todo buena llegando a una mala función de los osteoblastos. ¿Qué es lo que se considera entonces una fractura por fragilidad ósea en pacientes alumnos? Hemos estado hablando sobre la estructura, la gran formación de trabéculas para darle fortaleza al hueso, pero que en ocasiones, por ejemplo, en la parte de la edad posmenopáusica, en mujeres no se va a conllevar una buena formación por aumento de la resorción y vamos a conllevar a mayor fragilidad. ¿Qué es entonces esto? Es la que se define como la resultante por una caída de su propia altura durante la realización de una actividad física mínima, cotidiana o por un trauma mínimo. Típicamente va a ocurrir a nivel de columna vertebral, cadera y antebrazo. Las fracturas vertebrales pueden ocurrir inclusive sin trauma y caracterizan la fragilidad del hueso y pueden ser asintomáticas. Necesitamos estudios de imágenes para detectar, ¿no? A veces en ocasiones el paciente puede decir que ha disminuido en altura, que de repente puede sentir alguna molestia en la región dorsal o lumbar y nosotros solicitamos una imagen y vemos una disminución de la altura vertebral. Entonces, la osteoporosis es importante conocerla porque de lo contrario, de no conocerla, no prevenirla y obviamente no diagnosticarla y no darle tratamiento, vamos a conllevar a que este riesgo de fractura aumente en los pacientes y se produzca la fractura y al producir la fractura la calidad de vida va a estar disminuida, ya que la fractura va a producir disminución de la esperanza de vida. La osteoporosis entonces se va a clasificar en primaria y en esta se clasifica en postmenopausica o tipo 1, que se da en mujeres entre los 50 y 75 años por déficit estrogénico con fusión para tiroides disminuida con una pérdida acelerada del hueso trabecular con aumento un mayor riesgo de fracturas de cuerpos vertebrales y de la porción distal del radio tenemos también dentro de las primarias la tipo 2 o cenil que se da en mujeres y varones mayores de 70 años como un déficit de absorción intestinal de calcio y vitamina D como un aumento secundario de paratormona que va a afectar tanto al hueso trabecular y cortical a diferencia de la tipo 1 donde se afecta más el hueso trabecular ocurren fracturas del cuello femoral y pelvis tenemos también la secundaria y estas generalmente están producidas por afecciones médicas o consumo de medicamentos que nos va a causar pérdida ósea con aumento de riesgo de fracturas y también aumentar directamente la remodelación ósea y esto puede darse inclusive en pacientes jóvenes son menos frecuentes pero son responsables de hasta el 64% de osteoporosis de varones y mujeres en edad premenopáusica el 20% de mujeres que aparentemente presentan osteoporosis postmenopáusica pueden tener su origen en una enfermedad en una osteoporosis secundaria entonces vamos a conocer cuáles son los factores de riesgo por el cual los pacientes podrían tener osteoporosis tenemos entonces genéticos y constitucionales ¿no? edad sexo femenino raza blanca o asiática con un bajo índice de masa corporal ¿no? un bajo pico de masa corporal todos los adquiridos pacientes que no alcanzaron el pico máximo para la edad pues obviamente van a estar con mayores factores de riesgo el retraso puberal también historias de infertilidad menopausia precoz dentro de las la parte nutricional tenemos anorexia nerviosa deficiencia de calcio o vitamina D dentro de los estilos de vida tenemos el consumo activo o pasivo de cigarrillo e ingesta de alcohol por encima de tres dosis de 14 gramos por día el sedentarismo y la inmovilización recordemos también que el uso de medicamentos nos puede conllevar a osteoporosis ¿no? sobre todo la secundaria el uso de glucocorticoides grupo de medicamentos utilizados bastante en la especialidad más de 5 mil gramos por día de pregisolona o equivalente por más de tres meses también algunas terapias hormonales ¿no? la quimioterapia antiácidos el uso de sobre dosificado de tiroxina anticoagulantes etcétera ¿no? entonces debemos de conocer estos medicamentos tratamientos que nos podrían conllevar a osteoporosis y bueno también tenemos enfermedades predisponentes como por ejemplo el de la diabetes tipo 1 el hiper y el hiperparatiroidismo también tenemos la artritis reumatoidea la esponiloartritis entre otras podemos clasificar algunos factores de riesgo y esta clasificación se va a ver por riesgo elevado riesgo moderado y sin riesgo con un riesgo relativo mayor a 2 es el riesgo elevado en donde nos va a llevar a una edad menor de 70 años una índice de masa corporal de 20 sedentarísima etc un riesgo moderado en sexo femenino el uso de tabaco menopausia precoz artritis reumatoide ¿y cómo es la presentación clínica de los pacientes con osteoporosis? pues es asintomática como hemos estado mencionando pero en ocasiones pueden referir dolor dorsal fracturas anteriores o deformidades en la región dorsal o lumbar baja estatura y en algunos casos pues nos puede llevar a depresión ¿usamos el laboratorio para la osteoporosis? sí el laboratorio nos va a ayudar para poder en ocasiones diferenciar una osteoporosis primaria o encontrar causas secundarias ¿no? podemos solicitar por ejemplo hemogramas ¿no? acá en el caso de enfermedades como mieloma múltiple o leucebios la creatinina es importante porque vamos a evaluar con esto la tasa de filtración glomerular y podemos ver también qué tipos de medicamentos podemos usar en nuestros pacientes la evaluación del calcio es importante porque nos va a ayudar también a ver si es que hay alguna alteración del metabolismo del calcio así como también podemos evaluar la 25-hidroxivitamina D para evaluar su deficiencia la fosfatase calina en ocasiones también la podemos utilizar para descartar por ejemplo hepatopatías ¿no? o enfermedades infiltrativas para descartar el secundarismo entonces la osteoporosis puede progresar si nosotros no detectamos a tiempo no damos el tratamiento indicado no hacemos un correcto diagnóstico ¿no? entonces podemos tener llegar a ver en nuestros pacientes la altitud sifótica con un aumento de riesgo de fractura ¿cierto? y esto nos va a conllevar a si es que en algún momento un paciente pueda tener en alguna caída tener fracturas y conllevar posteriormente a la muerte entonces para recordar el pico de masa ósea se va a alcanzar a los 30 años a partir de esa edad va a ocurrir un proceso constante de pérdida de masa ósea y la pérdida de masa ósea generalmente es de 1 a 2% anualmente y en la menopausia se va a llegar a perder de 4 a 7% anual ¿cómo hago el diagnóstico de osteoporosis? para eso utilizamos la densitometría ósea que nos va a medir la densidad del hueso recordando entonces que va a haber ciertas diferencias ¿no es cierto? entre hombres y mujeres con respecto a lo que es el pico con el cual alcanza ¿no? esa es la densidad mineral ósea a nivel de hombres blancos y mujeres blancas obviamente hombres llegan a un mayor mayor densidad ósea la influencia de la raza también es importante la raza negra va a tener una mayor densidad ósea que la raza blanca entonces las mujeres tienen una menor masa ósea máxima que los hombres la raza blanca tiene una menor masa ósea máxima que la raza negra y la pérdida de huesos se puede producir por la edad avanzada debido a que la resorción va a ser mayor que la formación y cuando ocurre la pérdida de huesos hay una pérdida tanto de calidad como de cantidad ¿cuándo vamos a hacer una densitometría ósea? las indicaciones según la International Society for Clinical Densitometry tenemos las siguientes las mujeres mayores de 65 años mujeres postmenopáusicas menores de 65 una prueba de densidad ósea que se indica si tiene un factor de riesgo y es dentro de estos factores de riesgo bajo peso corporal historia de fractura previa o el uso de medicamentos de alto riesgo pacientes que tengan enfermedad o condición asociada a la pérdida de huesos y las mujeres durante la transición menopáusica con factores clínicos de riesgo de fractura ¿no? como los mencionamos anteriormente bajo peso corporal fractura previa o uso de medicamentos de alto riesgo en el caso de los hombres se va a realizar en hombres mayores de 70 años para los hombres que son menores de 70 años la prueba de densidad ósea está indicada siempre y cuando haya un factor de riesgo de baja masa ósea ¿no? como el bajo peso corporal fractura previa o el uso de medicamentos de alto riesgo alguna condición asociada para pérdida de hueso y adultos con fractura por fragilidad los adultos con una enfermedad de condición asociada a masa ósea o pérdida también está indicada la densitometría y debemos de medir o usar la densitometría ósea con cualquier persona que está siendo considerada para la terapia farmacológica y hay que evaluar y monitorizar el efecto del tratamiento entonces la densitometría nos va a ayudar a hacer el diagnóstico y en algunos casos vamos a llegar al objetivo y tenemos que monitorizar ese tratamiento mediante el uso de densitometrías con troles recordar que el uso del término osteopenia se va a preferir el uso de masa ósea baja o baja densidad ósea las personas con baja masa ósea o densidad no necesariamente tienen un alto riesgo de fractura entonces se recomienda el uso del término masa ósea baja o baja densidad ósea en vez de osteopenia entonces la densidad ósea en densitometría la vamos a medir hay diversos tipos de este zonas de medición como tenemos por ejemplo la región axial central periférico ó apendicular son zonas de medición existen diversos tipos de densitómetros para dicha medición ¿cuál es el objetivo entonces de hacer este estudio? valorar el riesgo de fractura valoración de la necesidad del tratamiento y monitorizar los cambios como respuesta al tratamiento acá tenemos algunos lugares de interés ¿no? para el estudio de la densitometría ósea ¿no? podemos usar la columna ante lo posterior el fémur proximal antebrazo y en algunos casos podemos usar el calcal como vamos a ver sobre todo para el tamizaje en el caso de el cuerpo entero lo podemos utilizar para el diagnóstico de osteoporosis en niños acá tenemos otros ejemplos de encitometría ósea completa es el escaneo de dos áreas anatómicas la columna antero-posterior fémur proximal o cadera si alguna no puede ser evaluada utilizamos el antebrazo ¿no? el tercio medio o rario 33% entonces el diagnóstico lo vamos a basar en lo que es columna lumbar y fémur proximal en el caso del escaneo del cuerpo entero el cuerpo completo se utiliza generalmente para el diagnóstico del estado del estado óseo en niños no sirve para el diagnóstico de osteoporosis en mujeres premenopausas entonces tenemos aquí algunos de los equipos tenemos los equipos centrales que generalmente los utilizamos para medición de la columna y del fémur proximal y equipos periféricos que podemos utilizar diversas zonas de medición como el antebrazo calcáneo falanges etc los densitómetros periféricos son utilizados generalmente para tamizaje entonces de repente ustedes han visto en alguna campaña esto en donde se coloca el talón ¿no? la zona calcánea para medir y ver si es que estos pacientes de repente pudieran ser evaluados para hacer una densitometría se usa porque son de costo menor pero no se debe utilizar para diagnóstico es netamente para tamizaje entonces los lugares de importancia los lugares los cuales nosotros vamos a hacer la medición en primer lugar la columna debemos tener en cuenta que no vamos a ver las apófisis transversas pero a veces se pueden observar a nivel de la L3 vértebra L3 la última vértebra con costilla es la T12 por lo tanto es la que va a indicar el inicio de la medición como vemos aquí las cretes ciliacas generalmente están a la altura de la cuarta vértebra lumbar o en el disco L4 Lc en el caso de los lugares de interés para medir tenemos cuatro a nivel de la fémur cadera total cuello femoral región intertrocanterica y el triángulo de guano la densitometría de cadera se utiliza el fémur proximal y esto tiene que tener para una correcta medición una rotación de 15 a 20 grados en la mesa en donde se va a realizar el procedimiento única manera de ver si el cuello fue rotado el trocante menor apenas debe ser visible este trocante menor al momento que nosotros lo vemos en la imagen debe verse lo mínimo para que sea una buena colocación la región del cuello de fémur va a predecir fracturas subcapitales en la base del cuello femoral en total 63% y la región del trocante mayor predice el 37% de las fracturas en el caso de la medición del antebrazo en citometría solo se va a realizar cuando no se pueda medir columna o fémur proximal no se debe usar la medición del antebrazo para diagnóstico de osteoporosis bueno algunas características ya hemos mencionado para la densitometría o sea correctamente medida debemos de saber que la medición debe en el caso de la columna constar como mínimo de dos vértebras valorables y visualizar claramente la vértebra L1 a L4 crestas ciliacas y al menos la mitad de la L5 como estamos viendo aquí en el gráfico criterios para una densitometría cadera se consideren bien tomadas y hemos mencionado algunas de ellas la rotación interna adecuada se va a comprobar que debe ser visible la cabeza femoral y el acetábulo y el trocante menor debe ser mínimamente visualizado nosotros entonces cuando veamos el software del densitómetro nos arroja ya valores de la densidad ósea vamos a evaluar aquí los scores tanto T-score como el C-t-score la densidad mineral ósea se va a medir entre la cantidad mineral ósea y el área de la región algunas consideraciones para la medición de la caída no debe tener fracturas previas ni una osteoartritis se ve recordar recordar que el cuello femoral es la zona que tiene mayor cantidad de hueso trabecular el triángulo de guard es una zona en el cual tiene mayor contenido de hueso trabecular pero no lo usamos para diagnóstico zonas entonces en las regiones de importancia para medir cuello triángulo de guard trocantérico y diáfasis el informe de densitometría consta de ciertas partes importantes en donde tenemos el número del test que nos bota el software también tenemos los datos del paciente la imagen densitométrica que hemos estado viendo que puede ser de cadera puede ser también a nivel de fémur o antebrazos si es que ninguna de estas dos anteriores se puede medir las zonas de interés analizadas el área de la densidad mineral ósea y el T y el C escórico entonces el valor que la persona debería tener en condiciones ideales con relación a su edad sexo talla y peso a este valor se le va a denominar T scores y se expresa en deviaciones estales bueno esta es la fórmula por el cual el software va a hacer la medición y nos va a botar ahí unos números también también la encitometría va a comparar el valor del paciente con el valor por medio de una población de referencia para su edad y sexo a esto se denomina Z-score y el Z-score si es útil lo utilizamos para en el caso de las mujeres premenopáusicas mayores de 20 años hasta la menopause este valor de Z-score también lo utilizamos para el estudio de niños y varones y mujeres menores de 20 años y como se interpreta valores menor de menos 2 deviaciones estándar se debe sospechar alguna causa secundaria ¿cómo vamos a evaluar entonces el cambio en densitometría ósea? vamos a hacer controles se pueden hacer controles anuales cada dos años pero debemos de tener también ciertas ciertos parámetros para poder comparar se debe estar seguro de emplear el mismo ROI que es el punto de interés a medir o la región de interés a medir el tamaño de las áreas totales escaneadas debe ser similar la columna anterior o posterior es el área de preferencia para el monitoreo porque tiene gran cantidad de hueso trabecular y es el lugar anatómico de mayor incremento de densidad ósea en pacientes tratados en el caso de la cadera, la cadera total es la zona de interés de elección para el monitoreo ya que tiene mejor precisión y mayor cantidad de hueso trabecular y el examen de cuerpo entero no es de utilidad para el monitoreo el antebrazo como ya mencionamos no debe usarse para el monitoreo de pacientes porque no puede evaluar la respuesta al tratamiento en esa región el FRAX es otra herramienta que nos ayuda a evaluar el riesgo de fractura esto fue desarrollado por Kenis y colaboradores para evaluar el riesgo de fractura de manera particular de manera diferenciada en cada paciente esta herramienta va a calcular la probabilidad de fractura a 10 años va a permitir también identificar mujeres asintomáticas con osteoporosis antes de que puedan presentar una fractura en el transcurso del año pasado y este año ya se desarrolló el FRAX para nuestro país ustedes pueden ingresar al FRAX buscando en internet coloquen FRAX y van a poder utilizar esto para la medición del riesgo de fractura vemos aquí los diferentes factores de riesgo a medir acá tenemos también el listado de los factores de riesgo de los pacientes esto se utiliza en estudios poblacionales y hay varios países que ya tienen validada su FRAX el Perú recién ha sido validado como le digo el año pasado existen para otros países de Latinoamérica ¿en qué nos ayuda el FRAX? decisiones de tratamiento en pacientes con osteopenia a veces hay pacientes que no sabemos si darle o no darle tratamiento porque está en osteopenia de osteopenia no debería tratarse pero para tal caso deberíamos evaluar el factor de riesgo de nuestros pacientes si es que tiene osteopenia entonces la decisión se basa en el riesgo de fractura no solo en el valor del test score va a identificar pacientes con altos riesgos de fractura para ver si es que el tratamiento le ayuda a reducir su riesgo le ayuda a evitar a dar tratamiento a quienes tienen un bajo riesgo y tienen poco que ganar con indicaciones de tratamiento obviamente esto también nos ayuda a minorar costos no podemos estar dando tratamiento a todos los pacientes con osteopenia entonces es importante evaluar el riesgo de fractura con el FRAX para evaluar siempre los pacientes que de repente necesitan iniciar tratamiento pese a no tener osteoporosis bueno vamos a medir el riesgo de fractura con el riesgo absoluto el riesgo relativo y el riesgo de fractura no va a depender solamente del resultado de la densitometría sino de otros factores como los cuales ya hemos mencionado para que sepan ustedes sobre el impacto de fracturas por ejemplo el impacto de la fractura de cadera para compararlo con otras patologías después de un ACV por ejemplo una persona tiene una expectancia promedio de vida de 29 años después de un cáncer de mama existe una expectancia de vida de 20 años después de una fractura la expectancia de vida solo es de 9 años por lo tanto a dar el tratamiento indicado a nuestros pacientes pues nos va a ayudar a evitar esta que se acorte su expectancia de vida de nuestros pacientes por respecto al manejo de la osteoporosis es importante entender que existen bueno las medidas generales y medicamentos específicos para el tratamiento ¿no? dentro de lo que son las medidas generales tenemos que evitar pues hábitos nocivos hacer ejercicio este gran consumo también de calcio prevenir caídas y suplementos de vitamina D si fuera necesario en el caso de los medicamentos que se utilizan actualmente se utilizan en fármacos osteoformadores y antiresortivos y que también nos pueden ayudar en concomitancia el uso de calcio y vitamina D ¿no? dentro de los medicamentos que utilizamos actualmente son los que algunos los que están aquí en la lista como el endronato risedronato el uso de estrógeno reloxigeno tibolona y también el teriparatil ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? aumentar la densidad mineral ósea disminuir la incidencia de fracturas reducir la morbilidad reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida entonces lo que debemos hacer es disminuir la incidencia de fracturas entonces el tratamiento farmacológico va a estar para mujeres postmenopáusicas con osteoporosis y que se van a prescribir para disminuir el riesgo de fracturas por fragilidad se han aprobado diversos tipos de medicamentos con diversos mecanismos de acción para lograr este objetivo hay que tener en cuenta que debemos usar juntos con suplementos de calcio y vitamina D así como también recomendaciones en el cambio del estilo de vida mejor nutrición y realizar actividad física entonces dentro de los tipos de tratamiento tenemos los agentes antirresortivos entre ellos se incluyen el estrógeno los moduladores selectivos del receptor de estrógeno los bifosfonatos el denusumab y también tenemos los agentes anabólicos como la T-griparatide ¿no? que es el que se utiliza aquí en el país y estos son este proteínas ¿no? que van a estar relacionadas con la hormona paratiroide y van a estimular la formación ósea aumentando la densidad bueno este es un cuadro donde nos clasifican un poco los medicamentos ¿cuáles son las recomendaciones entonces para tratamiento? en el caso del calcio tenemos que las dosis recomendadas son 800 miligramos al día deberíamos tener este aporte hasta los 10 años 1500 miligramos por día en la adolescencia 1200 miligramos por día en pacientes adultos 1500 miligramos en pacientes gestantes lactantes y en postmenopáusica tenemos presentaciones diferentes de calcio como el carbonato de calcio que va a proporcionar el 40% de calcio elemental y el citrato de calcio que va a producir el 30% pero no va a depender esto de la acidez gástrica no va a producir estreñimiento no produce cólicos abdominal todos estos efectos secundarios se describen más con el carbonato de calcio la vitamina D nos va a permitir una mejor absorción del calcio recordar que la síntesis de la vitamina D disminuye con la edad tiene efecto también sobre los osteoblastos y bueno obviamente va a haber disminución de la vitamina D personas que salen poco porque esto se produce por exposición sola la dosis recomendadas de 400 800 unidades diarias ahora dentro de los medicamentos a utilizar tenemos el alendronato es un medicamento que tiene elevada afinidad por la hidroxia patita y se concentra específicamente en sitios del hueso activo inhibe selectivamente la absorción ósea sin alterar la formación y mineralización va a normalizar la velocidad del remodelamiento ósea ¿qué efectos tiene el alendronato? en pacientes con osteoporosis va a elevar la densidad mineral ósea a nivel de columna y cadera va a disminuir significativamente la incidencia de nuevas fracturas en columna vertebral y en cadera recuerden en osteopenia no disminuye significativamente el riesgo relativo de fractura de columna ni de cadera efectos secundarios por el uso del endronato esofagitis dolor abdominal no va a tener acción con antiácidos ni con ranitidina ¿no? es de difícil manera administrarse ya que su dosis es de 70 miligramos semanal en ayunas hay que explicarle al paciente que debe de tomar estos medicamentos con por lo menos dos vasos de agua y evitar pues recostarse dentro de los 30 40 minutos posterior a la toma también tenemos la terapia de reemplazo hormonal que se utiliza en mujeres con osteoporosis eficaz para prevenir fracturas vertebrales y para la prevención de fracturas también no vertebrales nos ayuda a incrementar la masa ósea en toda la región cuando se usa por más de 5 años incrementa el riesgo de cáncer de mama invasivo en 26% enfermedad con área en 29% y el riesgo de enfermedad vascular cerebral en 41% el uso de estrógenos y progestágenos incrementa el sangrado vaginal y el riesgo de cáncer endometrial la terapia de reemplazo hormonal también aumenta el riesgo de tromboembolismo venoso y es eficaz para el tratamiento de los síntomas vasomotores de la menopause dosis 6,625 miligramos de estrógenos conjugados equinos o equivalente principal contraindicación de esta terapia presencia o historia de tumor estrógeno dependiente o malignidad mamal otras indicaciones sangrado vaginal historia previa malignidad contraindicaciones tromboembolismo y enfermedad hepática y renal el raloxifeno es un modulador selectivo de los receptores de estrógeno de segunda generación van a ejercer funciones biológicas por medio de afinidad con el receptor de estrógeno dosis que se recomienda 60 miligramos por día y esto va a aumentar el 2 a 3% la densidad mineral ósea y reduce significativamente el riesgo de fractura entonces el raloxifeno la dosis 60 miligramos por día y nos ayuda a la reducción de fracturas vertebrales la evidencia nos dice que nos va a ayudar mucho en la reducción de la fractura en mujeres prosmenopáusicas sobre todo fractura vertebral pero nos ha demostrado eficacia en la prevención de fracturas no vertebrales y en mujeres posmenopáusicas el raloxifeno disminuye la incidencia de cáncer de mama dependientes del receptor estrógeno el raloxifeno tampoco produce proliferación endometrial y no se asocia a incremento de cáncer endometrial va a disminuir los niveles céricos de colesterol sin aumentar los niveles de triglicérides tener en cuenta que el raloxifeno va a incrementar el riesgo de tromboembolismo no va a tener efectos benéficos sobre los síntomas vasomotores y la dosis que se recomienda son de 60 miligramos por día entonces el raloxifeno es una terapia de primera línea en la prevención de pérdida ósea rápida en mujeres posmenopáusicas con osteopenia y es terapia de primera línea para mujeres posmenopáusicas con osteoporosis el denosumab el denosumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que está dirigido contra el rank el rank que actúa en la activación de los osteoclastos fue aprobado por el FDA para la prevención de fracturas de cadera vertebrales y los vertebrales en mujeres posmenopáusicas el estudio PREDOM incluyó 7868 pacientes posmenopáusicas con osteoporosis y se evaluó la eficacia y se vio una reducción del riesgo de fractura con una osis de 60 miligramos subcutánea cada 6 meses luego se evaluó también que después de los 3 años redujo significativamente el riesgo de nuevas fracturas vertebrales en un 68% y de fracturas de cadera en un 40% el denosumab rápida reversibilidad después de 6 meses de su suspensión no tiene efectos gastrointestinales tener en cuenta que en enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular menor de 30 mililitros por minuto habiendo descartado o corregido la hipocalcemia lo podemos utilizar en estos pacientes pacientes mayores de 75 años con un test score menor a menos 2.5 en cadera en cualquier caso donde los tratamientos anteriores estén contraindicados y en los casos de osteoporosis con alto riesgo de fractura por edad avanzada antecedente de fractura no vertebral por fragilidad o si es que hay un paciente con múltiples factores de riesgo este es un cuadro resumen en el cual vemos los medicamentos según los medicamentos que hemos mencionado la dosis que se utiliza la vía de administración uno de los medicamentos por ejemplo que no hemos mencionado es el ácido solidrónico o solidronato que se puede utilizar por vía endovenosa anual ¿no? y tiene una evidencia de fractura a nivel de cadera vertebral y no vertebral y este medicamento lo podemos utilizar en aquellos pacientes que no se adhieren al tratamiento semanal como el de el alendronato por ejemplo o tienen algún tipo de efecto secundario por este tipo de antirresortivo y este es un cuadro resumen en el cual vemos la reducción de fractura según la región vertebral cadera o no vertebral ¿no? la que tiene acción a nivel de las tres alendronato risedronato denosuma bueno esto es un cuadro para ver en qué momento yo podría suspender el tratamiento aunque esto es obviamente según el paciente pero se ve se puede evaluar que el tratamiento se puede detener según el riesgo de fractura del paciente ¿no? si mi paciente tiene un riesgo de fractura levemente incrementado el tratamiento puede más o menos ser por cinco años si tiene un riesgo de fractura moderadamente incrementado lo puede tratar entre cinco a diez años y si es alto por diez años y el monitoreo del tratamiento lo voy a realizar también con la densitometría ósea ¿no? eso lo voy a utilizar al año o a los dos años después de iniciar el tratamiento ¿no? recordar que para hacer la comparación del test debo utilizar debo utilizar un densitómetro de la misma marca en el que fue realizada el estudio previo puedo encontrar buena respuesta estabilización o incremento de la densidad mineral ósea ¿cómo hago esta medición? se utiliza el cambio mínimo significativo derivado de la desviación estándar del error del sitio de medición esto lo vota también el software del densitómetro el ISSD establece que el cambio mínimo significativo aceptable es de 5 a 6.9 por 100 el cambio a nivel de la densidad mineral ósea debe exceder este porcentaje para considerar respuesta al tratamiento en el caso de que tengamos pérdidas significativas debemos considerar causas secundarias y debo tratar a los pacientes que tienen osteopenia habíamos estado conversando sobre el tratamiento de pacientes posmenopáusicas con osteoporosis y en el caso de la osteopenia o de la baja masa ósea ¿cuál es la recomendación? recordar el 70% de las fracturas por fragilidad se va a presentar sin tener diagnóstico densitométrico de osteoporosis y generalmente la osteopenia debe estar asociada bien sea a fracturas con trauma mínimo o que tenga mi paciente un riesgo alto de fractura ¿no? evaluado con el FRAX para meditar tratamiento con medicamentos para osteoporosis entonces si yo tengo un paciente con osteopenia puedo utilizar el FRAX y evaluar su riesgo de fractura y según el nivel de riesgo yo puedo iniciar tratamiento con los fármacos mencionados muy bien chicos ¿alguna pregunta? doctor una consulta por favor había mencionado que la medroxiprogesterona era un factor de riesgo también para osteoporosis ¿hay algún tiempo máximo en el cual las mujeres que tengan ese método anticonceptivo digamos puedan tener riesgo? no hay un tiempo específico en esos pacientes que utilizan estos medicamentos pues deberíamos estar evaluando su riesgo para ver si es que continuamos este tipo de tratamiento o de lo contrario se suspende ¿alguna otra pregunta? doctor ¿tienen que llenar algún tipo de de encuesta porque acá creo que hay una algo han enviado sí doctor es la asistencia ah ya perfecto muy bien entonces en resumen nosotros debemos conocer bien que la osteoporosis de no ser tratada y no ser diagnosticada en el momento oportuno nos puede conllevar a fracturas ¿no? por fragilidad y conllevar a disminuir este la expectativa de vida de nuestros pacientes por lo tanto nosotros debemos dar un tratamiento responsable en pacientes con osteoporosis en mujeres posmenopáusicas en el caso de pacientes con osteopenia debemos evaluar en el FLAX el riesgo de fractura ¿no cierto? a 10 años y según eso si es que está incrementado sin iniciar en pacientes con osteopenia el tratamiento de los medicamentos que hemos mencionado bien chicos si no hay más preguntas eso sería todo de la teoría del día de hoy gracias doctor gracias doctor gracias doctor buenas noches gracias doctor gracias 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 por ver el video.